Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Juan y hoy voy a leer con ustedes El secreto de la selva. El secreto de la selva es escrito por Luisa Noguera Arrieta. Ella es escritora, editora de La Panamericana y ama a los animales. La húmeda, verde y espesa selva siempre está llena de misterios simples como el amor a mamá y complicados como... Una mañana, cuando las gotas de rocío dormían aún sobre las hojas, el pequeño elefante se apartó de su mamá. Había oído decir que selva adentro, un peligroso animal, hacía sufrir a todos los demás y quería saber si era verdad. La serpiente que cabe en todas las rendijas y que por eso mismo lo sabe todo, había sembrado el pánico entre los animales con un rumor que todos dieron, por cierto. Con mirada penetrante y tono ciseante les había dicho, la selva ya no es segura. No deben cruzar nunca más esta pradera de hierba húmeda, ni a riachuelo con pierdas que lastiman las patas. Mucho menos el bosque de árboles que oscurecen el cielo y por supuesto no deben caminar el sendero donde se pierden los tontos. Al final encontrarán un peligroso animal que hace sufrir a todos los demás. Ya he visto a varios de ustedes regresar de allí muy tristes. El elefantito podía sentir miedo, pero nunca permitiría que ningún animal, por grande, peludo, feroz y espeluznante que fuera, hiciera sufrir a su mamá. Lo buscaría y lo espantaría. Muy resuelto, cuidando de que mamá elefanta no se despertara, caminó a través de la pradera de hierba húmeda. El rocío frío le lava los dedos. Entonces, ve al mono con la larga que venía corriendo hacia él. Parecía no ver nada, pues fue a escrellarse directamente contra una pata del... ¡Auch! Elefante. ¿Qué te pasa? ¿No ves por dónde caminó? El elefante se interrumpió asombrado. ¿Estás llorando, mono con la larga? ¿Qué te ocurre? El mono tartamudeó apresurado. Nada, nada, disculpa. Y se escabulló contra pies. El elefante quedó espantado. Seguramente el monito era una víctima del peligroso animal que hacía sufrir a todos los demás. Pero más resuelto que antes, continuó su camino. La enorme pradera de hierba húmeda se cortó por el paso del riachuelo con pierdas que lastiman las patas. Auch, auch, auch. Se quejaba al pequeño elefante. ¿Cómo se clavan estas pierdas en mis patas? Salió al otro lado y se sentó en la orilla para quitarse las pierdes que se habían incrustado entre sus dedos. De repente, cataplumó. El gran oso pardo, que no había visto al elefante sentado a la orilla del riachuelo, se tropezó con él. ¡Oso pardo, por qué no miras por dónde? ¿Pero qué te pasa? Y exclamó. Tú también estás llorando. Perdón, perdón, no te vi, dijo el oso, lamiéndose las lágrimas que corrían por sus mejillas. Y cruzó hasta la otra orilla. Ese peligroso animal que hace sufrir a todos los demás debe ser terrible, pensó el elefante. Ya hizo llorar al mono con la larga y al oso pardo. Se detuvo y quiso regresar, pero si ya había cruzado la pradera de hierba húmeda y el riachuelo con pierdas que lastiman las patas debía seguir adelante. Llegó al bosque de árboles que oscurecen el cielo. Sintió miedo, sintió frío. Escuchó ruidos y susurros que le erizaron la piel. A su paso, pudo ver una pareja de jabalíes con los ojos muy, muy rojos que lo esquivaron y se metieron entre los matorrales. El elefante sintió escalofríos, pero siguió adelante. Después de la pradera de hierba húmeda, el riachuelo con pierdas que lastiman las patas, y el bosque de árboles que oscurecen el cielo, encontró el sendero donde se pierdan los tontos. Miró hacia atrás y pensó, ¿y si me pierdo? Yo no soy tonto, gritó, y comenzó a andar por el sendero. Al poco rato, el tigre de bengala saltó sobre los matorrales. El elefantito se escondió tras una roca, pues nadie debe cruzarse en el camino del tigre de bengala. Que para su sorpresa, venía llorando. Ya estoy cerca, se dijo, no puedo echarme atrás. Aunque me ocurra lo mismo que al mono con la larga, el oso parlo, los jabalíes de ojos rojos o el tigre llorando. Ya crucé la pradera de hierba húmeda, el riachuelo con pierdas que lastiman las patas, el bosque de árboles que oscurecen el cielo y este sendero termina aquí. El elefante sintió un extraño aroma que lo fue envolviendo, elevando su entompa sin que él se lo ordenara. Ese aroma lo estaba achizando. Dio unos cuantos pasos más y se detuvo con el corazón agitado. Allí, frente a él, había un ratón. Estaba sentado de espaldas y se movía rítmicamente, mientras arrojaba lado y lado cascaritas rojas. El ratón giró su cabeza al sentir los pasos del elefante, que son imposibles de disimular. El elefante lo miró fijamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué le estaría pasando? Había cruzado la pradera de hierba húmeda, el riachuelo con pierdas que lastiman las patas, el bosque de árboles que oscurecen el cielo y el sendero donde se pierden los tontos. Nada lo había detenido, ni siquiera las lágrimas del monócola larga, el oso pardo, los jabalíes de ojos rojos o el tigre llorón. Pero ahora, frente a ese pequeñísimo ratón, no podía parar de llorar. Quizás era porque, como dicen por ahí, los elefantes les tienen mucho miedo a los ratones. —¡Acércate! —exclamó el ratoncito al verlo. —Prueba esto. Eso sí, no le digas a nadie que yo te lo dé. Si saben que tengo esta maravilla, muy pronto se acabará. El ratón le ofrecía una mezcla de hierbas y cascaritas rojas que despedían aquel aroma misterioso y delicioso. —¡Es cebolla roja! Así la llaman las mujeres que la recogen por allá —dijo el ratón con los ojos llenos de lágrimas mientras señalaba a los lejos. El elefante no pudo resistirse y devoró el manojo de hierbas. —No hay nada mejor en este mundo —pensó. —Definitivamente la húmeda, verde y espesa selva siempre estará llena de misterios, simples como el amor a mamá y complicados como el miedo. De regreso el elefante iba llorando, pero feliz. Al final del camino habían contado algo delicioso y su casa era, otra vez, un lugar seguro. Este libro es ilustrado por Andrés Rodríguez, quien es un ilustrador colombiano que hace cinco años se radicó en Argentina, donde vive con su esposa Mónica, también ilustrador. Andrés ha ilustrado muchos libros para niños y acaba de publicar su primer trabajo como autor e ilustrador.